Rubén Sánchez ¿Restaurante al que pertenece? Hotel Saray ¿Plato que vamos a cocinar? Conejo confitado en aceite, con cuscú, mosárabe y con treguero ¿Dónde vamos a hacerlo? En Montefrío ¿Un amé Montefrío con ese exquisito plato? Bueno, en esta receta más bien una carne de casa con un buen aceite de oliva y pues lo típico, el olor a campo Me gustaría que invitara a todo el mundo a que deguste este plato y que vean cómo lo cocinan y que vengan a Granada Pues la unión del paisaje con el plato es excelente y ahí se van a activar todos los sentidos y que vengan a degustarlo